Sola, perdida y atada a mis propias ideas. Pensamientos vagando y mi mente gritando. Con desesperación, buscando respuestas que solo yo puedo encontrar. Un camino por delante, lista para dejar todo atrás. Nadie nota tu tristeza, nadie nota tu dolor, pero todos notan tus errores. Cada paso cuenta, pero pierde el que no intenta. Nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Liberarte es encontrarte. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Si tus sueños son grandes, es porque tu capacidad de lograrlo también lo es. Ten confianza en ti y da el primer paso. Y poco a poco, crearás tu camino dejando huella. El punto es no mirar atrás.